Lo compararon con Zidane, y Pelé lo eligió como uno de los más grandes de todos los tiempos. Podría haber elegido una carrera diferente, pero sacrificó su legado para salvar al club de sus amores. Esta es la historia de Rui Costa, la olvidada leyenda que siempre puso al Benfica por encima de todo. El club de su vida. ¿Qué tan bueno tiene que ser un jugador para ser comparado con nada menos que el mejor Zinedine Zidane? Hoy en día parece una discusión sin sentido, pero Rui Costa fue alguna vez un buen oponente para pelear el Balón de Oro con Zizou. Era tan bueno que cuando FIFA le pidió a Pelé que seleccionara a los mejores jugadores del siglo XX, el astro brasileño eligió a Rui Costa entre los más grandes. Entonces, si era tan bueno, ¿por qué a menudo se le olvidaba y los jóvenes tienen que buscar en Wikipedia o YouTube para ver quién era? La razón es simple, Benfica. El gigante de Portugal fue el responsable de arruinar el legado de Rui Costa. ¿Tuvo un mal rendimiento allí? De ninguna manera. Fue él quien decidió poner al equipo por encima de todo en su carrera. Verán, es un gran fanático. Tanto que su familia asegura que Benfica fue su primera palabra de niño. Cuando tenía 9 años, tuvo su primer partido con el equipo. Benfica organizó una fiesta dentro de las instalaciones del club para agradecer a los socios del club. La leyenda portuguesa Eusebio eligió al azar a 22 niños para jugar un partido amistoso. Para la mayoría de esos niños, era una excusa perfecta para pasar un buen rato jugando al fútbol en el club. Pero para Rui Costa no. Lo vio como la oportunidad perfecta para demostrar su talento. Eusebio no podía creer lo que veía en sus ojos. Se acercó a los padres de Rui Costa y unos días después, ya estaba jugando en la academia del Benfica. Pasaron los años y no pudo impresionar a la junta directiva del club ni al entrenador del primer equipo. De hecho, dio sus primeros pasos como profesional gracias a los archirrivales del Benfica, el Porto. Un salvador inesperado. Rui Costa tenía 19 años y estaba a punto de convertirse en agente libre. Pero el entrenador de la academia del Benfica lo llamó para un partido amistoso contra el Porto. Lo que no sabía era que FAFE, un club de la tercera división, había enviado cazatalentos y parte de su junta directiva para ver algunas de las promesas del Porto en acción. Habían programado un encuentro posterior al partido con el presidente del Porto para negociar el préstamo de sus mejores jugadores. El director del Porto nunca se presentó y justo antes de irse, se acordaron del joven del Benfica. Y así como el Porto jugó un papel clave en la carrera de Rui Costa, evitando que el Benfica cometiera uno de los mayores errores de su historia, Rui Costa fue cedido a FAFE y lograron un histórico segundo lugar. Lo que le concedió la posibilidad de jugar en la Copa del Mundo Sub-20 de 1991. El Benfica por encima de todo. La generación dorada de Portugal, como ahora la conocemos, fue liderada por Rui Costa y por otro GOAT portugués, Luis Figo. Juntos, ganaron el Mundial Sub-20, en el que vencieron a Brasil en la final, con Rui Costa anotando el último gol de la tanda de penaltis. Pero a pesar de ser héroes nacionales, Benfica no le daba a Rui Costa muchos minutos en el campo. Finalmente recibió la oportunidad de ser titular y marcó un hat-trick. Fue entonces cuando las águilas finalmente entendieron que un jugador así no podía volver a quedar fuera del once titular. Rui Costa ayudó al Benfica a terminar segundo en aquella liga y a ganar su primera Copa de Portugal en siete años. Al ver que era subestimado por su propio club, el otro gigante de Lisboa, Sporting, intentó ficharlo el verano siguiente. Y le ofrecieron diez veces el salario que tenía en Benfica. Pero Rui Costa nunca eligió el dinero sobre la gloria y decidió quedarse. Estas acciones rápidamente le valieron el amor de los fanáticos y se convirtió en el mejor jugador del equipo llevando al Benfica al título de liga en 1994. Por supuesto, su increíble rendimiento no pasó desapercibido en Europa y el Barcelona estuvo a horas de ficharlo. El Benfica y los catalanes habían llegado a un acuerdo. Pero en el último minuto, el equipo portugués pidió más dinero y los blaugranas cancelaron la operación. La gran mayoría de los futbolistas habrían estado furiosos. Pero una vez más, Rui Costa puso al Benfica por encima de todo. Solo aceptó irse cuando el club tenía problemas financieros y solo después de que el recién ascendido Fiorentina ofreciera pagar lo que el Benfica le había pedido anteriormente al Barcelona. Rui Costa dejó Portugal para jugar en la Serie A, donde se convertiría en una leyenda. La Luce Como mencionamos anteriormente, la Fiorentina acababa de regresar a la primera división de Italia. Por lo tanto, no eran candidatos para algún puesto europeo y mucho menos para ser contendientes a algún título. Pero Rui Costa estaba a punto de hacer historia. Junto al delantero argentino Gabriel Batistuta, formaron uno de los dúos más icónicos de la Serie A. El portugués dominaba el arte de asistir, mientras que el batigol se beneficiaba de cada pase de Rui Costa. Obtuvieron el cuarto lugar en la liga y ganaron la Copa y la Supercopa italiana, sus primeros títulos en dos décadas. En ese momento, los fanáticos de Fiorentina ya no querían llamarlo Rui Costa y le dieron el apodo que sería conocido en toda Italia. La Luce, también conocido como La Luz. La razón de este apodo fue tan simple como mágica. Rui Costa había traído brillo a un equipo que estaba acostumbrado a la oscuridad. Pero aunque su paso por Italia no podría haber ido mejor, el portugués nunca olvidó cuánto significaba Benfica para él. Jugó contra ellos en un partido amistoso y después de marcar, empezó a llorar. Simplemente no podía creer que había lastimado al club que amaba. Vamos la Luce, era solo un partido amistoso. Los fanáticos del Benfica lo aplaudieron y le demostraron a Rui Costa que un gol no cambiaría el amor que sentían por él. Su etapa en la Fiorentina duraría hasta 2001. En su última temporada y ya sin Batistuta, quien se había ido a Roma en ese torneo, Rui Costa llevó a su equipo a ganar otra Copa Italiana. Para poner en contexto, hasta el día de hoy Fiorentina solo ganó tres títulos en casi medio siglo y Rui Costa fue la estrella en todos ellos. La Luce había hecho historia una vez más y aplicó la misma lógica que en el Benfica. Solo abandonó la Fiorentina debido a los problemas financieros del club. Milan pagó 42 millones de euros y así Rui Costa salvó a Fiorentina mientras se unía a uno de los equipos más grandes del mundo. Al mismo tiempo, Zidane fichó por el Real Madrid y el debate estaba abierto. ¿Quién es mejor? ¿Si su o la Luce? Y aunque hoy en día el francés está algunos escalones por encima del portugués, en aquel entonces era Rui Costa quien tenía la ventaja. Después de romperse la muñeca en su primer partido con el Milan, tuvo una temporada de pesadilla con lesiones constantes. No logró brillar con los Rossoneri y tuvo un terrible mundial con Portugal. Parecía que los mejores días de Rui Costa habían quedado atrás, pero la Luce encontró la luz de nuevo. El Milan trajo al gran Rivaldo para intentar reemplazarlo, pero Rui Costa tuvo una increíble temporada en la 2002-2003. Opacó a Zidane en las semifinales de la Champions League y ganó la Orejona siendo el mejor asistidor del torneo. Mientras Rivaldo estaba sentado en el banquillo, luego ganó la Supercopa de Europa y el Scudetto, alcanzando todos los títulos posibles de clubes en su carrera. Fue solo cuando el Milan fichó a la promesa Kaká, 10 años más joven, que Rui Costa comenzó a perder su lugar como titular. Lejos de estar enojado por esto, la Luce declaró que fue un placer jugar junto al brasileño. E incluso predijo que ganaría el Balón de Oro, como efectivamente lo hizo. En 2006, Rui Costa decidió dejar el Milan. Aún en gran forma, podría haberse unido a muchos equipos, pero una vez más, puso el club de su vida por encima de todo. El último baile Como una forma de agradecerle por esos cinco increíbles años, el Milan aceptó el pedido de Rui Costa de irse como agente libre, para que pudiera firmar por el Benfica sin costarle un solo centavo al club portugués, posiblemente una de las acciones más altruistas en la historia del fútbol profesional. El hombre que rechazó a los archirrivales a pesar de tener poca participación con su equipo, quien solo acordó irse para salvar al club de la quiebra, el ídolo que había traído la gloria a los gigantes de Lisboa en tiempos tormentosos. Así, 12 años después de su partida, el prodigio estaba de vuelta. Rui Costa jugó dos temporadas más en Benfica antes de retirarse, y actualmente es el presidente del club. El Benfica siempre ha sido prioridad en su vida, e incluso sacrificó su legado en el fútbol para regresar al club de sus amores. Una verdadera historia de amor para toda la vida. Rui Costa hizo historia a lo largo de toda su carrera, pero incluso cuando era considerado tan bueno como Zidane, puso al Benfica por encima de todo y de todos. ¿Existe otro caso de estar tan comprometido con un club como el suyo? Esperamos sus comentarios. ¿Sabían que Kylian Mbappé está enamorado de uno de los antiguos clubes de Rui Costa? Miren este video de Oh My Goal para descubrir por qué el francés adora al Milan. ¡Gracias por mirar!